Música Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo. Estamos estudiando este libro bajo un lema que nos sirve de guía, nos sirve de eje central de nuestro estudio, y es el lema Dios soberano, redentor y juez. Esos son los atributos que estamos reconociendo aquí en medio de este estudio del libro de Éxodo, que han sido importantes dentro de nuestro estudio, que hemos visto a través de todo el estudio del texto, y hoy estamos en nuestro sermón número 147, que se titula Un llamado a la coherencia. Vamos a estar estudiando en esta mañana Éxodo 33, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Vamos a leer solamente este versículo 1 y vamos a leer a medida que avanzamos con nuestro estudio. Entonces hoy continuamos con esta historia que hemos estado estudiando ya por más de dos años. Hemos estado avanzando por toda esa narrativa del libro de Éxodo, de cómo los hijos de Israel son liberados, de cómo Dios los saca al desierto, los lleva al monte Sinaí, les da sus leyes, cómo Dios habla con Moisés en el monte Sinaí y le entrega las tablas de piedra con la ley escrita, y cómo mientras Moisés estaba allí hablando con Dios, pues el pueblo que esperaba el regreso de Moisés, pues ante la tardanza de su líder, pues entrega la idolatría y se entrega su pecado. Los últimos domingos hemos estado viendo lo que significó para Israel este pecado, ¿no? Recordemos que llevamos unos cuantos domingos viendo lo que ese pecado significó para este pueblo, todas las consecuencias, toda la amargura que trajo y todo el daño que hizo para sus vidas, para ellos como pueblo, pero también hemos visto en la misericordia de Dios en medio de todo esto. Y en este versículo que vamos a estudiar hoy, en estos versículos, pues veremos cómo afectó ese pecado, la relación entre Dios y el pueblo. Ya no vamos a hablar simplemente de las cosas que sucedieron alrededor por causa precisamente de este pecado, sino de cómo afectó este pecado la relación entre Dios y el pueblo. Entonces, la pregunta que nos vamos a contestar en esta mañana es la siguiente. ¿Cómo quedaron los hijos de Israel con respecto a Dios por causa de su pecado? En esa relación de Dios con su pueblo, ¿cómo quedó Israel delante de Dios por causa de ese pecado? Entonces, vamos a avanzar con nuestro estudio. Nuestro primer punto del estudio de hoy se titula Apartados. Y vamos a estar precisamente leyendo el versículo 1 hasta el 3. Dice el texto. Entonces, pues vemos este texto que comienza con las palabras de Dios para Moisés y que señalan cómo serían las cosas en la relación entre Dios y su pueblo de ese momento en adelante, el momento en que ellos pecaron y se rebelaron contra Dios allí con el becerro de oro. ¿Cómo serían las cosas de ahí en adelante? ¿Cómo sería esa relación entre Dios y su pueblo? Estas palabras de Moisés, que Dios habla a Moisés, pues obviamente él tenía que comunicárselas al pueblo, tenía que decírselas a Israel. Recordemos que hasta este punto, después del pecado de la idolatría de los hijos de Israel, lo único que habían escuchado ellos de parte de Dios era esa sentencia, ustedes recuerdan que ya la estudiamos, donde Dios hablaba de ejecutar, de matar a aquellos idólatras, rebeldes, obstinados que estaban entregados a su pecado. ¿Recuerdan? Que los hijos de Levi se unieron y mataron cada uno, incluso a los de su casa. Entonces, esas eran las palabras que habían escuchado de parte de Dios, hasta aquí los hijos de Israel. Recordemos que todo lo que Moisés oró a Dios, lo oraba entre él y Dios. Todo lo que estudiamos acerca de la intercesión de Moisés, pues la estaba hablando Moisés y Dios, Dios y Moisés y Moisés y Moisés y Dios. Pero los hijos de Israel no habían escuchado de parte de Dios más que la amonestación y la sentencia por su pecado. Ahora, aquí Dios vuelve en estos versículos a hablar con su pueblo, vuelve a decirle, vuelve a mandar a Moisés a decirle cosas a su pueblo. ¿Qué le dice en esta ocasión? Pues básicamente, lo que él hace es comunicarle dos noticias, ¿cierto? Una buena y una mala. ¿Cuál era la buena? La buena era que, a pesar de que los hijos de Israel merecían ser consumidos por la ira, como ya lo hemos visto, por la ira de Dios, el Señor en su misericordia los perdona y ratifica su promesa factual de llevarlos a la tierra que él había prometido a sus padres, la tierra de Canaán. Entonces, esa era la buena noticia. El Señor promete incluso enviar un ángel que los va a ayudar a sacar a esos habitantes de Canaán de sus tierras y a que ellos puedan tomar posesión de la tierra. Eso es lo que dice la primera parte de esto que Dios está diciendo. Esas eran las buenas noticias. Dios vuelve y habla a su pueblo. ¿Y qué le dice? Le dice, está bien, los perdono, ¿cierto? Aunque ustedes merecían castigo, los perdono. Aunque ustedes merecían la condena, porque era lo que Dios estaba mostrando allí, o que merecían juicio, Dios dice que los perdona y que restablece o que siga adelante con ese proyecto que tenía del pacto que había prometido a Abraham de llevarlos a la tierra de Canaán. Pero también hay malas noticias. Recordemos que dijimos que eran buenas y malas noticias. ¿Cuáles eran esas malas noticias? Pues Dios les dice que a pesar de que él los va a llevar a esa tierra y a pesar de que él va a cumplir la promesa que hizo a sus padres, él, su presencia, no iría con ellos. Él les dice, pues ustedes vayan, yo les voy a enviar un ángel, pero yo no voy con ustedes. Y eso obviamente es una noticia bastante difícil para el pueblo. Y el argumento que Dios da por qué él no va, por qué él no va a ir, su presencia manifiesta, no va a estar en medio del pueblo de Israel, es muy interesante y es muy justa, porque dice que él no puede ir con ellos porque a causa de sus pecados, de sus rebeliones, a causa de todo ese pecado que él ya ha visto que hay en el corazón de ellos como nación, como pueblo, pues Dios terminaría, si va con ellos, pues terminaría matándolos en el camino, ¿cierto? A causa de su justicia. Dios es justo y el pueblo es rebelde y obstinado. Recordemos que cuando ellos se entregaron al pecado de la idolatría aquí, con lo del becerro, lo primero que Dios había dicho a Moisés es que ellos merecían ser consumidos. ¿Recuerdan? Que estudiamos la intercesión de Moisés cuando Dios habló de eso. Pues lo que Dios está diciendo es, yo no puedo ir con ustedes porque ustedes son un pueblo rebelde y en cualquier momento, como dice más adelante, mi ira se enciende y yo los consumo. Consumo, como vimos cuando estudiamos la ley, la paga por violar los mandamientos de Dios, pues obviamente que era la muerte. La paga por la rebelión del pueblo contra los mandatos de Dios, pues era la muerte. Si Israel quería caminar con Dios, no podía vivir una vida entregada al pecado. Por eso nuestro título de hoy, un llamado a la coherencia, porque Dios le está diciendo a su pueblo, yo no puedo ir con ustedes porque si voy con ustedes los mato, prácticamente. Es incoherente pretender la compañía de Dios, santo, para vivir una vida de pecado. ¿Cierto? Es incoherente pretender que Dios vaya con su pueblo si su pueblo vive entregado a la idolatría y al pecado. Entonces, por eso Dios les está allí diciendo, yo no puedo ir con ustedes. Recordemos que ellos habían sido libertados por Dios para ser un pueblo santo. Dios ya se los había dicho, Dios se los comunicó cuando los libertó. Por eso Dios les había dado la ley, porque ellos no podían ser un pueblo como las demás naciones de la tierra. No, ellos iban a ser un pueblo santo, ¿cierto? Un pueblo que tenía la ley de Dios, un pueblo que sabía como lo que Dios manda y lo que Dios quiere. En el capítulo 19 del Éxodo, antes de que Dios hiciera públicos sus mandamientos ahí en el monte Sinaí, el Señor habló con los hijos de Israel a través de Moisés y les dijo así, miren, Éxodo 19, 6, dice, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ellos habían sido libertados, no para seguir lo mismo, ¿cierto? Habían sido libertados para ser una nación santa, diferente. Ahora es importante aclarar que cuando la Biblia habla de un pueblo santo, de una nación santa, de un reino de sacerdotes y gente santa, no habla de perfección moral. Recordemos que esto ya lo habíamos hablado, pero de pronto cuando escuchamos esto aquí en medio de esta enseñanza, pues llegamos a pensar que estamos hablando de perfección moral. No, la santidad que Dios dice aquí no está hablando de perfección moral porque nosotros sabemos que el hombre es pecador. No puede ser en esta tierra perfecto ningún hombre. En cuanto a la pureza moral. Cuando Dios dice que Israel sería un reino de sacerdotes y gente santa, está hablando de un pueblo consagrado a Dios. Recuerda que hemos visto esa palabra. La palabra santo no quiere decir perfecto moralmente, sino consagrado o apartado para, en este caso para Dios. Apartado para él. Es decir, diferente a los demás pueblos de la tierra. Los demás pueblos de la tierra vivían en moralidad, vivían en pecado, vivían en idolatría porque eran rebeldes, obstinados, ignorantes, llenos de toda rebelión en su corazón contra Dios. Pero Israel no podía vivir entregada al pecado y a la idolatría y al paganismo como las demás naciones. Israel debía ser una nación diferente. El pecado hace separación entre Dios y los hombres. Y por eso es que vemos aquí lo que estamos viendo en este texto. Dios es santo. El pecado trae la ira de Dios. Como hemos visto en este caso. Dios no puede alcahuetear o permitir el pecado en medio de su pueblo. Dios es santo y su pueblo debe ser santo. Por eso la Biblia nos llama a ser santos. El pecado hace separación entre Dios y los hombres. El pecado trae la ira de Dios. Y esto lo hemos visto a través de todo este estudio que hemos hecho de este pecado. Si eso es así, la pregunta es, en este caso, ¿quién se apartó de quién? Si el pecado es el que hace separación de Dios, la pregunta es, en este caso que estamos viendo, ¿quién se separó de quién? ¿O quién se apartó de quién? ¿Dios se apartó de los hijos de Israel o fueron los hijos de Israel los que se apartaron de Dios? Es la pregunta, ¿no? Porque en pasajes como este que estamos viendo aquí, pareciera que Dios es quien se aparta, ¿no? Pareciera que Dios es el que se aleja. Pero en realidad, lo que vemos es que el pueblo fue el que pecó. El pueblo se apartó de Dios. Dios estaba con su pueblo. Dios estaba hablando a Moisés, Dios estaba revelando la ley, Dios estaba dándole unas tablas de piedra como documento legal del pacto. Dios estaba con su pueblo. Dios los guardó, los protegió, los sustentó en el desierto. ¿Pero quién fue el que se separó de quién? El pueblo se apartó de su Dios cuando se entregó a la idolatría. Jeremías, capítulo 2, versículo 13, es una amonestación del Señor. Y como esta hay muchas en la escritura. Y miren lo que dice, dice, Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es? Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Quién se separó de quién en este pasaje? ¿Dios de su pueblo o del pueblo de Dios? El pueblo. Dios hace la misma amonestación una y otra vez a su pueblo. Dice, me dejaron a mí, se apartaron de mí. Cuando pecamos somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Somos nosotros los que hacemos separación. Por eso la Biblia una y otra vez nos llama a volvernos a Dios. No es a que Dios se vuelva a nosotros, más bien es a que nosotros volvamos a Dios. Porque somos nosotros los que nos apartamos, somos nosotros los que hacemos separación. Si Israel quería caminar con Dios, pues debía vivir conforme a su llamado. No podía pretender que Dios caminara con ella, entregada a su pecado, entregada a su inmoralidad, entregada a su inmundicia, entregada a su idolatría. Y esta misma sigue siendo la realidad de nosotros como iglesia de Cristo. Dios nos llama a ser ese pueblo santo, como dice la escritura. Hemos visto cuántos pasajes en la escritura dicen, nos llaman como iglesia a ser santos, es decir, a ser apartados. No está hablando de perfección moral, que nosotros podamos alcanzar una perfección moral, sino que está hablando de que nosotros ya no somos como el mundo, ni estamos entregados a lo mismo que se ha entregado el mundo. Nosotros somos de Dios y estamos apartados para Dios. Dios nos llama a ser ese pueblo santo, es decir, una nación consagrada a Dios, apartada de los demás pueblos de la tierra, para que glorifiquemos a nuestro Dios, con nuestra vida, con nuestras palabras, con la manera en que nos relacionamos con los demás, con la manera en que vivimos. Si decimos ser creyentes, debemos vivir como tal. De lo contrario, pues sería incoherente. Por eso, una y otra vez, Dios hace el llamado en las escrituras a que nosotros vivamos como creyentes, como hijos de luz, dice el apóstol Pablo. Como conviene al llamamiento que hemos recibido, dice la escritura también. De lo contrario, pues esto sería incoherente y sería peligroso también. No solamente incoherente, sería peligroso. Entonces, eso es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, yo soy santo. Miren, miren cómo dice el apóstol Pedro. Dice, sed santos en qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Lo que estamos viendo aquí en el texto. Cierto, Dios santo, dice, si ustedes son mi pueblo, y quieren caminar conmigo, ustedes deben ser una nación santa. Lo mismo que Dios habla al pueblo de Israel, lo habla a su iglesia. Y termina ese texto de Pedro diciendo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Miren, esto es importante, mis hermanos, porque a veces cuando decimos que somos salvos por gracia, nosotros llegamos a pensar que como que ya no importa cómo vivamos. Cierto? Nosotros podemos llegar a pensar que podemos vivir en esta vida, en este tiempo relajados, como diciendo, bueno, ya todo, el Señor lo pagó en la cruz, así que yo puedo vivir como quiera. Pero, ¿cómo dice el apóstol Pedro que debemos vivir en esta tierra nosotros los creyentes? Dice que debemos vivir en temor a Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Dice que como el que nos llamó es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dice que ya no debemos andar en todas las cosas que andábamos antes, en los deseos que teníamos en nuestra ignorancia. Y nos llama a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y esa es una palabra importante, porque es una imagen que es un poco incoherente, ¿no? Si miramos el texto, lo que está diciendo, cuando hablamos de ceñir los lomos, recordemos que era amarrar la cintura para ponernos a trabajar. Recuerden, esa era la imagen de ceñir los lomos. Se ceñía uno los lomos con un cinto para ponerse a trabajar, para poder desempeñar labores. Y aquí nos dice el ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es que nosotros debemos mentalmente prepararnos y estar listos para vivir de acuerdo al llamamiento que hemos recibido. Y dice sed sobrios. Es decir, sed sobrios quiere decir no estar ebrios, ¿cierto? No estar borrachos de pecado, no estar borrachos con la filosofía del mundo, no estar embriagados en las cosas en las que el mundo está embriagado, dormido, adormecido, sino que nosotros debemos estar sobrios, despiertos, esperando en la gracia de nuestro Señor cuando venga. Esa debe ser la iglesia del Señor. La iglesia debe estar vigilante. La iglesia debe estar consciente de su realidad. La iglesia no debe andar en los pecados que tenía cuando vivía en ignorancia, sino que como el Dios que nos llamó de santo, la iglesia debe ser santa en todas sus maneras de vivir. Y esto nos habla de la manera en que nosotros nos comportamos, hacemos, criamos a nuestros hijos. La manera en que nos relacionamos con las personas, los amigos que nosotros dejamos entrar a nuestra vida. Quiere decir, o nos habla de todo nuestro entorno, de nuestra vida. De las personas con las que hacemos yugo. ¿Recuerdan que la Biblia dice, no hagáis yugo desigual con los incrédulos? Debemos estar despiertos, haciendo lo que Dios dice. Muchos momentos en la historia de la nación de Israel fueron tristes y dolorosos, a causa precisamente de su pecado. No solo aquí en el texto que estamos viendo con lo del becerro. Si nosotros miramos la historia de Israel, si la hemos leído en la Biblia, pues sabemos que muchas veces se entregaron a sus pecados y a su idolatría. Y como vemos a través de todo el texto de las escrituras, Dios trajo para ellos juicio, trajo para ellos castigo. Y fueron pasajes que uno dice, son tristes, son pasajes muy tristes. Cuando nosotros leemos el libro de Lamentaciones, precisamente es un lamento del profeta Jeremías a causa de las situaciones de su pueblo por razón de su pecado. Entonces, desafortunadamente, así fue la historia de Israel, pero también ha sido, a través de la historia, la vida de la iglesia en muchas ocasiones. Desafortunadamente. La iglesia también se ha dejado permear muchas veces por el pecado. También se ha apartado de Dios, del Dios vivo, para entregarse a su idolatría. Y también tenemos que decir que la iglesia ha sufrido las consecuencias. Tenemos pasajes muy tristes de la historia de la iglesia, donde la iglesia ha tenido que sufrir dolorosamente a causa de sus pecados. Hechos capítulo 5, versículo 3, nos habla de un episodio de la iglesia que fue triste. Dice, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 5. Dice, y Pedro, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué desllenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Dice, hermanos, este es un pasaje triste. ¿Recuerdan? Ananías, Zafira, ofrecieron a Dios cierta ofrenda y cuando ya recibieron el dinero de la venta que habían hecho, ellos mintieron, trataron de engañar y decir que eso era lo que habían prometido. Ellos quisieron engañar al Espíritu de Dios, como dice el apóstol Pedro, y sufrieron las consecuencias. Ahora, Ananías y Zafira no eran un par de impíos, eran parte de la congregación. Yo no, algunos han pensado que Ananías y Zafira se perdieron, pero el texto no dice eso, dice que recibieron un castigo físico allí, murieron. Pero nosotros sabemos que eran parte de la iglesia. Es más, no solo eran parte de la iglesia, eran una parte de la iglesia comprometida, porque ellos estaban dando una buena ofrenda para la congregación. Sin embargo, mis hermanos, nosotros vemos que ellos murieron allí a causa de su pecado. Ahora, lo que yo quiero que nosotros veamos es cuánto dolor trajo eso para ellos, para sus familias. Yo no sé si tendrían hijos, pero los dos murieron. Los dos murieron, ¿la iglesia sufrió esa situación? Claro que sí. ¿Cómo nos va a doler la muerte de un hermano? ¿Cierto? ¿Cómo nos va a doler cuando un hermano cae, cuando un hermano sufre? ¿Cierto? Todas esas cosas suceden por causa de nuestros pecados. Así que pretender servir a Dios apartado de su voluntad es una completa incoherencia. Y como les digo, es peligroso. ¿Cierto? Es una incoherencia, es peligroso. Hoy nuevamente tenemos que decir que si pretendemos caminar con Dios como iglesia, el Señor nos llama a ser santos. Apartados para Dios. apartados de las costumbres paganas del pecado, de la inmoralidad, de la inmundicia de este mundo para vivir para la gloria de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como el andudo. ¿Usted dice ser creyente? Sea coherente con lo que está diciendo. Ande como Dios le ha llamado a andar. Romanos 12, 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No podemos pretender servir a dos dioses. No podemos pretender servir a dos dioses porque Dios es único y es el hoy. Servimos únicamente al Dios verdadero o sencillamente no le estamos sirviendo. Mateo 6, 24, dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Miren, y es interesante, Dios es único, Dios es el único Dios y es celoso. Es decir, usted no puede adorar a Dios y a otro. Miren lo que intentó hacer el hermano de Moisés, Aarón. Aarón hizo una fiesta para el becerro y dijo, esta es la fiesta para Jehová. Él trató de combinar estas dos creencias, ¿no? La creencia del becerro con la creencia al Dios verdadero. Él trató como de hacer una mezcla, ¿sí? Tal vez como para que el pueblo nos apartara totalmente de Jehová, Dios. La pregunta es, ¿eso fue agradable a Dios? ¿Eso sirvió para algo? ¿O Dios lo condenó abiertamente? Dios lo condenó abiertamente. No podemos servir a dos dioses porque solo hay un Dios verdadero. No podemos tener un ídolo y a Dios. No, Dios es un Dios celoso. La pregunta es, ¿estamos viviendo una vida coherente con las promesas, perdón, con las palabras y la confesión que hemos hecho nosotros como creyentes? ¿Estamos viviendo una vida coherente con la fe que profesamos? ¿Estamos respondiendo a Dios como Él nos pide que respondamos? ¿Estamos viviendo como Dios nos ha llamado a vivir? Ahora, estamos nosotros en este tiempo de estudio respondiendo a la pregunta ¿cómo quedaron los hijos de Israel con respecto a Dios por causa de su pecado? ¿Cómo quedó esa relación entre Dios y los hijos de Israel? Y en este primer punto hablamos de que ellos quedaron separados o apartados de Dios. ¿No? Separados de Dios. Nuestro segundo punto se titula afligidos. Afligidos. Entonces Dios había dicho no voy con ustedes. Ellos quedaron separados de Dios. Pero ¿cómo jamás quedaron? Quedaron afligidos. Leemos en el versículo 4 del texto vamos a leer hasta el 6 que dice Éxodo 34 perdón Éxodo 33 del 4 al 6 dice Y oyendo el pueblo esta mala noticia vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos porque Jehová había dicho a Moisés digan los hijos de Israel vosotros sois pueblo de dura serviz en un momento subiré en medio de ti y te consumiré quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb hasta ahí nomás miren miren lo segundo que nosotros podemos observar aquí es la reacción del pueblo ante esas dos noticias que vimos recuerden vimos en el primer punto que Dios básicamente les comunicó dos noticias una que él cumpliría su promesa de pacto de llevarlos a la tierra pero la segunda que era una noticia dolorosa para ellos era que él no iba a ir con ellos su presencia manifiesta no iba a estar en medio de ellos los hijos de Israel mostraron dolor y aflicción no se alegraron por la buena noticia de que ellos iban a poder ser llevados a canal y que Dios los iba a introducir y que les iba a enviar un ángel no se alegraron por eso más bien ellos se llenaron de tristeza porque Dios dijo yo no voy con ustedes Dios dijo yo no los voy a acompañar en el camino a canal porque si los acompaño puedo terminar consumiéndolos por su pecado y su rebeldía ellos se entristecieron por esas palabras Dios mismo les mandó a que se quitasen sus atavíos y que se vistiesen de luto y ellos lo hicieron de esa manera y este acto de quitarse los atavíos que era era una forma de expresar dolor recordemos que a través de los tiempos las diferentes culturas han expresado dolor han expresado su aflicción de diferentes maneras en este caso pues este acto que estaban haciendo ellos era una costumbre como la que hoy en día tenemos de vestirnos de negro cuando estamos de luto ¿cierto? esa costumbre consistía en despojarse de la ropa externa si ustedes recuerdan cuando nosotros estudiamos el texto que nos hablaba de las vestiduras de los sacerdotes nosotros dijimos que en ese tiempo se usaban unas vestiduras internas y unas externas las internas consistían en una túnica ¿cierto? o sea la ropa interior básicamente era una túnica una túnica larga ¿cierto? que estaba debajo que se ponía como base digamos así de toda la vestimenta ¿cierto? esa era esa ropa interna y la externa era todo lo que se usaba encima que a veces era un manto que a veces era bueno habían diferentes maneras de arreglar pues el vestido ¿no? entonces lo que nos dice aquí es que ellos se despojaron de sus atavíos es decir de la ropa externa y quedaron en la túnica básicamente ¿cierto? se quitaron toda la ropa externa y eso incluía también los adornos los aretes los collares ¿cierto? y se quitaban todas esas cosas recordemos que en ese tiempo se usaban diferentes joyas incluso los hombres también se ponían diferentes joyas ¿no? con este acto ¿qué era lo que se manifestaba? se manifestaba que estaban afligidos dolidos y en este caso pues Israel estaba diciendo los hijos de Israel estaban diciendo que sentían dolor de saber que Dios había dicho que su presencia no iría con ellos recordemos que hasta aquí la presencia de Dios había acompañado todo el tiempo de Israel de manera visible desde Egipto hasta el Sinaí visible recordemos ¿cómo? recordemos que Dios se manifestaba en una columna de nube y de fuego dice Éxodo 13 versículos 20 al 22 dice y partieron de Sukkot y acamparon en Etam a la entrada del desierto y Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego nunca se apartó su presencia de él siempre estuvo allí esa nube les guiaba cuando salía y esa nube les alumbraba en la noche fue su presencia manifiesta en la columna de nube de fuego la que les había librado el ejército egipcio recuerda fue esa misma columna la que se puso entre el campamento de los egipcios y los hijos de Israel para que no les tocasen y era esa columna la que Dios usaba para hablar a los hijos de Israel recuerdan que Dios hablaba como dice desde la columna como ese acto de los hijos de Israel estaba mostrando su aflicción el libro de eso lo muestra de esa manera ellos se despojaron de sus vestidos mostrando que estaban dolidos de corazón por lo que Dios estaba diciendo que él no iba con él y aunque esta escena parezca un poco triste esa es la realidad del corazón pecaminoso del hombre nos damos cuenta del valor de las cosas que tenemos muchas veces solo hasta que nos hacen falta ¿cierto? los hijos de Israel no apreciaron esa presencia de Dios y se entregaron a su pecado los hijos de Israel no apreciaron el hecho de que Dios estaba en medio de ellos y llenaron el campamento de inmoralidad y de inmundicia pero muchas veces eso es lo mismo que nos pasa a nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado lo que tenemos de parte de Dios sino hasta que ya no está aquí en Colombia es bien conocido el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde el pecado nos engaña haciéndonos pensar que vale mucho y nos hace sacrificar aquello que sí que verdaderamente vale aquello que verdaderamente tiene un valor desafortunadamente muchas veces como Eva en el jardín del Edén venimos a entender el engaño de Satanás del pecado solamente hasta que hemos perdido aquello que Dios nos ha entregado y así pasó con los hijos de Israel ahora que Dios estaba diciendo yo no voy con ustedes ahora sí estaban sintiendo dolor y aflicción diciendo por qué por qué hicimos esto cometimos un pecado grave hemos apartado nos hemos apartado de nuestro Dios y nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia muchos ejemplos del hombre menospreciando a Dios su palabra su ley y finalmente pagando las consecuencias y sufriendo dolorosamente el hecho de saber que está apartado de Dios tenemos muchos ejemplos pero podemos hablar de Sansón ¿recuerdan? Sansón jugó con su consagración jugó con Dios jugó con el don que Dios le había dado como juez de Israel hasta que fue demasiado tarde ¿cierto? tal vez él pensó que podía seguir jugando con esto pero la Biblia dice que hubo un momento en que la fuerza que Dios le había dado lo abandonó ¿quién se apartó de quién? ¿Dios se apartó de Sansón o Sansón se apartó de Dios? somos nosotros los que nos apartamos con nuestros actos cuando él se dio cuenta ya era demasiado tarde y él tuvo que pagar las consecuencias el salmista lo manifiesta en el salmo 51 un salmo de constricción que escribió después del pecado con Bezabé dice el salmo 51 vamos a ver desde el 7 hasta el 12 miren lo que dice dice purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve miren el salmista quiere ser limpiado quiere ser lavado hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente el salmista después de su pecado con Bezabé comenzó a experimentar las consecuencias experimentó esa tristeza de saber que él que él se había apartado de Dios que con su pecado había ofendido a Dios y el salmo manifiesta como este hombre extrañaba la paz o sea como estaba en ese momento David turbado él extrañaba la paz vuelve la paz dice el salmo vuélveme la paz extrañaba el gozo vuélveme el gozo dice el salmista todo esto lo trajo le trajo su pecado turbación amargura el salmista extrañaba la alegría que había perdido a causa de su pecado se sentía lejos de Dios de su espíritu santo dice no apartes de mí tu santo espíritu él dice vuelve el gozo de tu salvación cada vez que nos sintamos tentados nosotros por el pecado debemos preguntarnos realmente vale la pena yo le invito cada vez que usted se va a ser tentado realmente vale la pena realmente vale la pena ofender a Dios al Dios que nos salvó al Dios que nos ama que nos sustenta al Dios que nos cuida al Dios que como con Israel en el desierto nos sustenta nos protege nos guarda nos sostiene vale la pena vale la pena alejarme de mi Redentor de mi Dios de mi Señor vale la pena poner una separación entre Dios y yo vale la pena perder la paz y el gozo de mi salvación ojo no es la salvación sino el gozo de la salvación los que hemos sido redimidos por la gracia de Dios lo hemos sido para siempre pero en medio del camino tendremos que sufrir las consecuencias si nosotros nos entregamos a nuestro pecado el pueblo de los hijos de Israel tuvo que experimentar la aflicción ante la difícil realidad que le dejó su pecado se afligió cuando Dios dice no voy a ir con ustedes esto trajo aflicción trajo dolor pero el pasaje no termina allí hay un tercer punto en esta enseñanza y se titula llamados afuera llamados afuera y el texto que estamos estudiando termina en el versículo 7 que dice así éxodo 33 7 dice y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento y en este texto se nos habla de un tabernáculo y es interesante porque si nosotros meditamos hasta este punto de la historia del éxodo pues el tabernáculo que describió Dios en los capítulos anteriores que ya estudiamos recuerdan estudiamos todo su mobiliario y todo como Dios lo pedía pues ese tabernáculo no se había elaborado nosotros debemos recordar que Dios había dado el diseño a Moisés en el monte Sinaí para que él dirigiera la elaboración de este tabernáculo pero Moisés hasta ahora acaba de descender del monte recuerdan o sea Moisés acaba de recibir esa información desciende del monte y encuentra a los hijos de Israel en pecado y pasa todo lo que está pasando aquí es decir los hijos de Israel ni siquiera habían escuchado todavía que existía ese tabernáculo o que debían hacer ese tabernáculo todavía no habían escuchado la orden la elaboración del santuario como Dios lo mandó a Moisés pues la veremos más adelante si Dios nos lo permite en el estudio del capítulo 35 en adelante ahora lo que nosotros debemos preguntarnos es si no era este el tabernáculo del que están hablando aquí en este texto la pregunta es cuál era el tabernáculo que nos dice ahí de qué están hablando de qué tabernáculo hablan en este pasaje pues parece ser que es una tienda provisional que servía de tabernáculo para que para que Moisés pudiese tener esa comunión con Dios recuerdan que Dios como vamos a ver más adelante Moisés hablaba con Dios como habla cada cual a su compañero recuerdan que la Biblia lo dice pues en ese tabernáculo en esa tienda provisional Moisés hablaba con Dios había una tienda provisional que servía como tabernáculo o sea el tabernáculo que Dios mandó iba a ser el reemplazo de ese tabernáculo pequeño ese pequeño tabernáculo que estaba allí en medio de los campamentos algunos han sugerido que esa tienda en donde se reunía Dios con Moisés era la misma tienda de Moisés pero pues obviamente eso es una conjetura porque la Biblia no lo dice así lo que sí podemos ver claramente es que existía un tabernáculo provisional antes de la elaboración del tabernáculo del testimonio y al parecer ese tabernáculo estaba allí en medio del campamento aquí se nos dice que esa tienda que estaba allí en medio del campamento fue sacada del campamento y puesta fuera del campamento en señal de desaprobación por el pecado y la rebelión de los hijos de la Dios manda sacar la tienda fuera del campamento y aquí podemos ver de nuevo la misericordia de Dios algunos en pasajes así les queda difícil ver la misericordia de Dios pero es obvia mis hermanos aquí vemos la misericordia de Dios porque Dios pudo haber dejado a su pueblo definitivamente o no claro que sí Dios lo pudo haber dejado porque ellos merecían ser abandonados pero notemos que con este acto Dios se muestra distante pero presente Dios saca la tienda del campamento pero él no se va él se queda allí él se muestra distante obviamente estamos dando desaprobación por los actos y la rebeldía de Israel pero él está presente y eso es muy importante y esperanzador para nosotros como pueblo de Dios los siguientes versículos nos dejan ver que incluso en esa tienda fuera del campamento la nube descendía y se manifestaba allí la nube que era la figura de la presencia de Dios todavía estaba presente y Dios seguía aún hablando con Moisés en Éxodo 33.9 el versículo que sigue que lo vamos a estudiar si Dios nos lo permite el próximo domingo dice cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés Dios se muestra distante pero presente Dios estaba allí Dios siempre estuvo presente si nosotros nos damos cuenta Dios siempre estuvo presente en toda la historia de Israel todo lo que hemos visto Dios siempre estuvo presente fueron los hijos de Israel los que con su pecado se alejaron de Dios ahora en esa tienda a las afueras del campamento el pueblo podía buscar a Dios alguno necesitaba a Dios no era que ya no estaba era que él estaba afuera allá afuera del campamento y el texto dice en el versículo 33 7 la parte B dice y cualquiera que buscaba Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba afuera del campamento y eso es maravilloso cualquiera que necesitaba que quería hablar con el Señor que quería que buscaba Jehová podía salir y encontrar el tabernáculo de alas afuera esta es una imagen esperanzadora que invita a la reconciliación el tabernáculo fuera del campamento es un llamado a los hijos de Israel para que salgan de su pecado de su rebelión y regresen al Dios del Pago siempre ha sido así cuando el hombre peca apartándose de Dios por su misericordia divina es llamado a salir de esa situación es llamado a apartarse de su pecado y es llamado a volverse a Dios al Dios vivo y verdadero por eso Dios saca la tienda y dice ahora vengan ¿cierto? ahora vengan apártense de sus pecados apártense de su idolatría apártense de todo eso y vengan a buscarlo vuélvanse no podemos servir a Dios y al pecado o estamos con el uno o estamos con el otro el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los Corintios en 2 Corintios 6 16 al 18 les dice así ¿y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo miren esto escuchen porque lo que Pablo está haciendo es tomando la misma imagen él dice que nosotros somos el templo de Dios y que Dios dice que habitará en medio nuestro y luego les dice por lo cual salid de en medio de ellos y apartados dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo recibiré ojo ¿cuál es la invitación? si Dios es santo y nosotros somos su pueblo ¿cuál es la invitación? salgan de en medio de ellos salgan de en medio de la inmoralidad del pecado salgan de en medio de las prácticas de este mundo apártense de ellos y vengan a mí es lo que está diciendo dice el versículo 18 y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso eso era en realidad el pueblo de Israel si no estábamos nosotros un pueblo como los demás pero llamado por la gracia de Dios a salir fuera un pueblo como los demás recuerden que Abraham era un hombre común y corriente era incluso fabricante de ídolos pero llamado afuera llamado a salir de eso y de venir a a volverse a su Dios al Dios vivo y verdadero lo mismo era el pueblo de Israel Israel era una nación como cualquier otra ellos no tenían nada especial es más en un texto que ya hemos estudiado Dios les dice que ellos eran el pueblo más insignificante de la tierra pero Dios los llamó lo que hay que resaltar de Israel es que es un pueblo llamado por Dios afuera como el tabernáculo que se ha puesto ahora se puso afuera para llamar a los hijos de Israel de su pecado volverse a Dios y eso mismo es lo que quiere decir la palabra iglesia recuerda un pueblo llamado a salir afuera los llamados afuera eso quiere decir la palabra iglesia fuera de que fuera del pecado fuera de la rebelión recordemos que el hombre está caído el hombre está entregado a sus pecados el hombre está viciado por los deseos engañosos de su corazón pero Dios les llama a salir fuera de todo eso a salir fuera del sistema inmoral y corrupto del mundo en primera de los corintios capítulo 1 versículo 1 al 3 dice el texto Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano sostener a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esta era la manera en que empezaba el apóstol Pablo Suscar él dice Pablo yo Pablo fui llamado por Dios a ser apóstol y le escribo a la iglesia que es llamada a ser santa que han sido santificados llamados a ser santos los que invocan el nombre del Señor nosotros debemos ver esa relación que hace el apóstol Pablo si nosotros invocamos el nombre del Señor somos llamados a ser santos si nosotros invocamos el nombre del Señor somos llamados a vivir como pueblo de Dios gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo si queremos esa gracia y paz pues tenemos que ser ese pueblo de Dios la pregunta es somos el pueblo de Dios redimido por gracia santificado porque si estamos entregados al pecado entonces no lo somos no podemos pretender servir a Dios y a nuestro pecado no podemos tener dos dioses no podemos tener dos dioses porque solamente hay uno el Dios vivo y verdadero y esa es la historia de la redención el pecado hizo separación entre Dios y los hombres pero Dios no los abandonó Dios no abandonó a los hombres a su suerte Él está presente hay un camino hay un tabernáculo hay una reconciliación hay un regreso a su presencia un camino a su presencia un camino a volvernos a Dios hay un camino y eso es maravilloso al igual que en ese pasaje el Señor pudo haber hecho desarmar el tabernáculo ya haber dicho yo no tengo nada que ver con eso pero el Señor lo sacó fuera del campamento y todo el que quería buscar al Señor allí podía salir del campamento y buscarle mis hermanos Jesús dijo en Juan 16 en Juan 14 6 Jesús dijo yo soy el camino hay un camino de regreso del Señor ¿cuál es? Cristo Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí hay un camino de regreso y ese camino de Jesucristo así que mis hermanos el llamado está vigente el llamado está vigente podemos concluir diciendo que el pecado nos aparta de Dios que el pecado nos separa hace separación así que o servimos a Dios o servimos al pecado o nos entregamos a Dios o nos entregamos al pecado no podéis servir a Dios y a tu ídolo no podemos servir a Dios y a nuestros ídolos si decidimos por el pecado pues este nos va a traer dolor aflicción muerte pero si hemos decidido seguir a Cristo Él aún está presente y el llamado sigue siendo el mismo salgan del pecado dice el Señor y venga vuélvanse a mí dice el Señor salgan de su pecado y vuélvanse a mí Isaías 55 7 dice deje limpio su camino y el hombre indico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar si hoy me escucha alguien que está en sus pecados y sabe que Dios le está llamando a través de estas palabras la invitación hoy es a que confiese a Dios su mandado se arrepienta de sus pecados hoy delante de nuestro Dios y ponga su fe en el sacrificio de Cristo en ese sacrificio que Él ofreció en la cruz como el pago por nuestros pecados Jesucristo es el camino Él dijo yo soy el camino si hay un corazón que quiere volver al Padre si hay un corazón arrepentido hoy que quiere volver al Señor hay un camino Jesucristo es el camino pero el llamado hoy no es solamente para el que está en el mundo que está sin Cristo pero el llamado también es para nosotros los creyentes el llamado es a vivir una vida coherente con la fe que profesamos el llamado es como dice el texto que acabamos de leer anteriormente es a volvernos de nuestra maldad el llamado hoy es a caminar como Dios nos manda segunda a Timoteo 2.19 dice pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos porque los escogió los llamó los salvó y dice y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo ese es el llamado ¿cuál es? apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo apartémonos de toda inequidad apartémonos de todo aquello que hace separación apartémonos del pecado no nos apartemos de Dios hermanos les invito les invito hoy a que de todo nuestro corazón vengamos a nuestro Dios a que de todo corazón confesemos a Dios nuestros pecados que conozcamos nuestra nuestra nuestro pecado que conozcamos nuestras acciones contrarias a su mandato y le pidamos a Dios que nos perdone y nos ayude a caminar en vida nueva nos ayude a vivir como Él manda en su palabra nos ayude a quitar toda idolatría de nuestro corazón porque no podemos servir a Dios Señor nos ayude a servirle únicamente a Él Dios vivo y verdadero yo les animo hoy que le pidamos a Dios que nos santifique que nos haga ese pueblo santo apartado solo para que podamos manifestar con nuestra vida a este mundo a esta sociedad entregada al pecado que hay un Dios vivo y verdadero yo les invito a que oremos Señor amado queremos darte gracias hoy por esta palabra que tú nos has entregado gracias porque a través de este pequeño estudio vemos cómo quedó esa relación entre el Dios vivo verdadero y Israel vemos Señor que el pecado apartó a tu pueblo de ti de tu presencia que hizo separación vemos Señor que eso trajo dolor y aflicción que eso trajo aflicción y luto al pueblo pero vemos que en medio de todo eso Señor tú abriste un camino de regreso vemos que tú no nos dejaste por completo sino que nos das esperanza y dice volveos a mi volveos a mi reprensión dice el Señor queremos darte gracias por tu misericordia Padre queremos pedirte hoy Señor que nos ayudes a ser un pueblo coherente con la fe que profesamos Señor cuánta incoherencia se ve en medio del pueblo de Dios el pueblo que se llama cristiano pretendemos caminar con Dios y vivir en nuestros pecados Señor limpia nuestro corazón queremos servirte queremos vivir como tú nos has llamado a vivir el que dice que permanece en Cristo debe andar como el anduvo ayúdanos ayúdanos a ser coherentes que como aquel que nos llamó es santo nosotros también podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir ayúdanos a renunciar a todo pecado toda rebelión y toda idolatría de nuestro corazón y permítenos Señor como dice el versículo 7 volver a ese tabernáculo dice todo aquel que quería buscar a Jehová salía al tabernáculo de reunión Señor ayúdanos limpia nuestro corazón santificanos Señor que hoy nos podamos negar no a ti sino al pecado que hoy podamos apartarnos no de no de ti no de tu presencia sino de nuestra rebelión ayúdanos Padre te lo pedimos hoy Señor en nombre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Redentor Amén Amén Amén